En la vida hay que aprender a vivir y a sobrevivir Desde niño deseaba ser grande, un famoso narcotraficante Respetado, querido y temido, alguien que fuera muy importante Mientras lavaba carros soñaba, que la gente a mi me admiraba Se miraba muy negra mi suerte, muchas veces decía hasta la muerte Pero yo emberecé mi camino, poco a poco cambié mi destino Era el gordo, hoy soy R10, caballero templario al 100 Sigo las enseñanzas del chayo, el fue quien me inspiró a ser templario Yo no me considero un sicario, sigo un código el de Nazario Proteger y servir a tu gente, ser humilde, no ser prepotente Dar la vida si es necesario, este es un verdadero templario R10, R10, R10 es mi clave Un templario, caballero, guerrillero lo traigo en la sangre R10, R10, R10 es mi clave En el cielo me espera mi hermano, eres piedra y famoso inventado Sé que cuidas mis pasos carnal, nunca nunca te voy a olvidar Tengo amigos que a mi me respaldan, que te fiel como el pozo y el panda El areta es mi amigo y hermano, también es caballero templario Traigo sangre, tarasca en mis venas, mi chocano, yo soy de Morelia Con mis cuadras, mi cuerno y fechero, enojado no hay quien me detenga En Sitaco ahora está controlado, no me gusta que me anden buscando Si me ocupo estoy haciendo la mano, si me enfrentas ya estás enterrado Hoy mi sueño lo estoy realizando, poco a poco yo voy avanzando Ya les dije que soy mi chocano, siempre fiel al código templario R10, R10, R10 es mi clave Un templario, caballero, guerrillero lo traigo en la sangre R10, R10, R10 es mi clave Y esto es otro estilo, del toron O no mi Pepe Melenas